Siempre he intentado saber qué es lo que se ocultaba dentro de mí Igual nunca imaginé aquello que se guardaba pero que siempre busqué Hasta que un ángel apareció y pudo ver mi interior Y de a poco me animé a explorar y dudas me eché a volar Hoy sé que puedo brillar, hoy sé que puedo llegar Al mundo le quiero cantar Hoy yo me siento feliz porque logré descubrir La magia no una pasión Gracias por enseñarme El cantar va más allá Entre llantos y alegrías, realidad y fantasías Escuché las melodías de mi corazón En mi corazón Y aunque mañana ya no estaré Por siempre te recordaré Como ese ángel que apareció Y puso luz a mi Dios Hoy sé que puedo llegar, hoy sé que puedo llegar A tu mundo le quiero cantar Hoy yo me siento feliz porque logré descubrir La magia de una canción Gracias por enseñarme Que el cantar va más allá Entre llantos y alegrías, realidad y fantasías Escuché las melodías de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!